Solamente van a tratar lo que es hasta la Raya María, no se le va a autorizar nada. Va a ir un metro afuera, entonces estas cositas que están afuera hay que guardarlas. Están dichos, se lo han notificado, después de las oportunidades sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Estamos realizando unas notificaciones a todos los puestos del mercado de Buenos Aires, inclusive de alrededores también, con la finalidad que cumplan a una marcación que se les ha hecho a todos. Porque estamos viendo que hay un desorden total aquí en este mercado de Buenos Aires, tanto en el interior como afuera del exterior. Ya hemos notificado también a los de adentro, toditos, para mañana vamos a empezar, ya vamos a venir a hacer el levantamiento, si es que encontramos en los mismos lugares que están invadiendo los señores comerciantes. Se haga el diario la visita a este mercado de Buenos Aires, con la finalidad de que no se salgan los comerciantes. Está tubulizado, obviamente. Todo está tubulizado, todo eso, es un caos ese mercado. ¿Qué van a hacer la gente? ¿Un terremoto? ¿Qué se yo? ¿Un incendio? ¿Qué van a hacer la gente ahorita? Van a, se van a atropellar y por atropellarse van a, van a fallecer mucha gente. La sanción existe y que pagar, tiene que pagar una multa. 15% de una OIT. 15% de una OIT. Y no solamente pagar la multa, sino con sus productos que se les requisa, también. Bien.